Corpo Chivor realiza el decimosegundo concurso ecológico de cuento, copla y poesía con el ánimo de fomentar el desarrollo, la creatividad y el amor por las letras y la generación de una cultura ambiental en los niños y niñas de la jurisdicción de Chivor. Bueno, para Corpo Chivor es de gran agrado comunicarle a la comunidad que el día 11 de noviembre estaremos desarrollando la final del proceso de cuento, copla y poesía un proceso que se venía desarrollando durante todo el año con las instituciones educativas en este evento han participado alrededor de 500 estudiantes de los colegios de nuestra jurisdicción y este día vamos a estar premiando a 48 escogidos dentro de esos 500 estudiantes este evento cuenta con la participación también de los docentes, el apoyo de los rectores y las instituciones educativas evento en el que vamos a contar con cuenteros de reconocida trayectoria quienes serán los jurados calificadores también de estos estudiantes. El concurso pretende que la niñez y la juventud a través de la narrativa oral y escrita exprese sus sueños, pensamientos, deseos y fantasías en torno al mundo y el ambiente este tipo de estímulos contribuirán al mejoramiento y conservación del medio ambiente.